Cuando era niño, mi abuelo me decía que en momentos de grandes crisis, el corazón se rompe o se curte. Ya lo miraba sin saber qué decir, él me sonreía y decía algo que todavía hoy me repito cada mañana. Tranquilo, Diego, tranquilo. La suerte está echada. Buenos días. Las palabras que preparé son las que salen desde lo más profundo de mi corazón. Para todos ustedes, pero más para Azul y para mi papá. El día de la familia no debe limitarse a la apariencia formal. La familia auténtica es la que se disfruta cotidianamente. Eso es tuyo, no me digas que son palabras de la niña. Y además, y demás, valores que intervienen en la formación de la personalidad. Pero ahora quiero decir algo yo, porque papi, estas palabras no las entiendo muy bien. El año pasado, yo no vine al día de la familia, y tampoco mi papá. Mi mamá se murió en el choque de su camioneta, y yo estaba muy triste. Pero ahora mi papá conoció a Azul, y como la quiero tanto, no quiero que nunca se vaya. Yo quiero que se quede siempre conmigo, y con todos los de la casa. Azul no es mi mamá, pero me quiere tanto como la que yo tenía de verdad. Gracias. ¡Gracias! ¡Qué maravilloso lo que hizo tu hija! Yo pensé que cuando dejó de leer que se iba a echar a correr. Me dio tanta ternura cuando empezó a decir lo que sentía. Así, con sus palabras sencillas. Pero tan conmovedoras y tan lindas. Oye, a mí sí vas a tener que escribir un discurso para poder decirle a mi papá que quiero que ustedes se conozcan. No, 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 mi amor. Ya tuve suficiente con la lección que me dio Katy. Pero no te preocupes. A tu papá le voy a demostrar la admiración que siento por él y que quiero ser su amigo. Además, le voy a ofrecer un empleo que le va a fascinar. Cálmate, mi amor. Vas a ver qué fácil es. Es que con mi papá nada es fácil. No lo conoces. Un café, papá. Creo que este equipo ya voy a tener que cambiarlo. Y yo creo que deberíamos hablar de una vez, ¿no? En vez de que le sigas dando vueltas el asunto. ¿Y qué? ¿No estamos hablando ahora? No, no, no estamos hablando. Hace una hora que te estoy diciendo que mi novio quiere comer con nosotros. Ven. No solamente tengo que venir a tu casa a buscarte, sino que casi tengo que pedir una cita para verte en el laboratorio. ¿Qué pasa, papá? Soy tu hija. Así como lo estás diciendo, cualquiera pensaría que soy un ogro. Mauricio quiere que lo conozcas y yo necesito que estés conmigo. Eres la única persona que me puede acompañar. ¿O qué quieres que haga? ¿Que reviva a mi mamá? ¿O que le llame a mi hermano a Brasil para que se regrese? ¿Eso quieres? ¿Cuándo sería esta presentación? Mañana. Y no sería. Es. ¡Azul! Déjame dormir en paz. ¿Qué? ¡Que me dejes dormir en paz! ¡Ay, qué genio! Ya cásate. ¡Ay, sí ya qué es, tío! Llegué de trabajar a las tres de la mañana. ¡Ay, ay, ay! Ya, bájale, ¿sí? Tú llegas a las tres, yo me voy a las once. Así es como funcionamos. Ya me voy. Duérmete todo lo que quieras. Gracias. ¡Ya! ¡Ya, de verdad, Azul! ¡Qué poca! Ya, hombre. No me distraigas, que por eso no me voy. ¡Mamosa! Hace bastito que regresé de trabajar y tú con tus escándalos. ¡Ay, ya, hombre! ¿Que tienes broncas en la chamba o qué te pasa? Ya cállate, no. Bueno, si quieres, voy y hablo con tu jefe y le digo que ya, que te dé chamba de día, chihuahua, no de noche. Sí, sí, de día. ¿Cómo no? ¿No te puedes callar y ya? Mira, así duermes en la noche, como la gente civilizada, la gente normal, y así ya no me estás molestando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que a ti solo te importa tu milloneta, Cese. Te vale gorro todo lo demás. Pero a mí no me estés fregando y déjame dormir. Está bien, ya, ya. Duérmete, duérmete. Histeriquita está. Histeriquita quiere dormir. La Histeriquita. ¡Ah! ¡Ay, qué azul! A ver, ¿quién es mi amiga consentida? ¿Quién me huele lo que hizo? ¡Ya, ya! Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Cuidado. Gracias, mi señor. Hola. ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Buenas tardes. Es un placer conocerlo, doctor Toscano. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. Bienvenido. Siéntase como en su casa. Y por aquí, por favor. Gracias. Vamos. ¿Pero por qué te parece que... Te puedo tutear, Alfredo? Me da igual. Como quieras. Perdón, no quise ser irrespetuosa. Decía que ¿por qué le parece lejos? Por su actividad viaja mucho. Mi problema no es viajar. Lo que pasa es que mi papá es un poquito exagerado. No le gusta salir de la ciudad. Aparte, no puede estar lejos de su laboratorio, ¿verdad? Bueno, yo era igual. Ahí está la diferencia. Usted era. Yo soy. Yo no nací aquí, Alfredo. Vine, digamos que como una última opción. Tengo una oficina en el DF todavía. Primero llegamos mi esposa y Calti muy chiquita. Básicamente por un problema de seguridad. Y aquí yo controlo más lo que pasa a mi alrededor. En la ciudad me pierdo. Sí, sí. Hay mucha gente a la que le pasa eso. Yo como salgo poco, me pierdo poco. Aquí la más vaga de la familia es Azul. Capaz. No hemos hablado de su hija, pero ella es el ser más extraordinario que hay en la tierra. Tiene una seguridad, una fuerza, que me ayuda a seguir. Me hace tener fe en mis proyectos. Y aquí está su laboratorio. Sí. Sí, sí, aquí. Después se lo muestro. Le va a gustar. Tengo la mejor tecnología. Aunque no es muy grande, pero tengo lo mejor. Alfredo, ¿usted confía fácilmente en la gente? ¿En la gente talentosa? Sí. ¿Por qué lo dice? Por nada, por nada. Me da mucho gusto que haya venido hasta mi casa. Me honra su visita, muchas gracias. Y me acompañen, por favor. Por aquí. Por ahí. ¡Azul! ¡Precioso! Dos años nos llevó a poder hacer esa calle interna, porque como siempre, en este país, cualquier gobierno te obstruye los trámites municipales. Pero por suerte ya está. Por allí pueden entrar los camiones. Bueno, siempre y cuando mi vecino me lo permita. Uy, es horrible. No sabes lo que es ese tipo. Todo le parece mal, todo le molesta. A mi vecino le di todas las facilidades para que hiciera su casa. Le di el agua. Estuvo colgado de nuestra luz un tiempo, pero era inútil, nos hacía la vida imposible. Pero ahora ya los tengo bien aplacaditos. ¿A mí también me tienes bien aplacaditos? ¿A mí también me tienes bien aplacadita? Ay, a usted también, señorita. ¿Vienes conmigo, mi amor? Sí, nada más. Así dejamos a los señores para que platiquen. Con permiso. Adiós. Y ahora le pido que no sea muy exigente porque quiero mostrarle nuestro laboratorio. Es algo modesto. Bueno, para lo que necesita, pues, está bien. Pero quiero progresar y hacer la diferencia. Si se invierte en investigación, el rendimiento final es muy beneficioso. Ojalá el gobierno pensara igual que usted porque a los científicos nos tienen olvidados. Por eso lo necesito a usted. Bueno, yo creo que mejor los dejo para que hagan tranquilas. No, 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 no. Al contrario, mi amor. La propuesta que quiero hacer los involucra tanto a tu papá como a ti. Me está usted ofreciendo trabajo. Le estoy diciendo cuál es mi convicción. Porque yo sé que también es la Azul, ¿verdad? Le ofrezco que arme la estructura necesaria para crecer en ese sentido. Que me diga lo que necesita. Lo que hay que invertir. Que arme ese proyecto. También quiero que Azul esté a cargo de la selección de personal. Piénsenlo. Y lo discutimos en nuestra próxima reunión. Nos vemos. Gracias por todo. Tengo ganas de que te quedes. Yo tengo ganas de que me desees. Mucho, mucho, mucho. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan buen viaje. Gracias. ¿Bien? Me imagino que la comida no te gustó. Se te notaba en la cara. Pozole jalisciense. El pozole jalisciense se hace con carne de cerdo, no de pollo. Además, no le pusieron todos los chiles que llevan. Si vas a hacer una comida tradicional, bueno, pues, debes saber hacerla y hacerla bien. Porque si no, a lo mejor nos vamos a un lugar de estos, un restaurante donde lo preparan muy bien. y, 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 pues, ¿para qué entonces venir hasta acá? Bueno, de todos modos la pasé muy bien. Es muy atento, Marcelo. Ay, Mauricio, papá, Mauricio. Sí, y es muy hospitalario. Buen anfitrión. Y le gusta el dinero. Sí, es un muchacho ambicioso. Eso está bien porque el proyecto es muy bueno. Solo que yo no voy a ser parte de él. No cuentes conmigo para quedar bien con este muchacho azul. Papá, es algo que te conviene. No, espérame, cuidado, en un momento. Lo que a mí me convenga, o lo que no me convenga, lo decido yo, ¿no crees? Mira, lo único que te pido es que lo escuches. A ver qué te propone y entonces ya decides. ¿Cómo que lo escuche? Pero si lo estuve escuchando toda la tarde, él fue el que habló, yo no dije nada. Discúlpame, discúlpame, no me interesa hacer negocios con mi profesión. Tú sabes muy bien que yo soy rata de laboratorio. A mí, déjame hacer lo mío. Está bien, está bien, ya. Pero ya, ya no quiero seguir hablando de eso porque se me va a arruinar el día y voy a estar de pésimo, ¿no? El traje de Mauricio en mesa. Ay, qué bruta, se me olvidó. No, híjoles, no sé dónde tengo la cabeza. No sé. Ay, perdón, me perdiste que me acordó de ahí. Hasta ahorita me acordé. No, 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 soy una bruta. No, no, yo ya recopí, yo recopí, yo recopí, yo recopí. Gracias, gracias. Hola, amiga. ¿Eh? ¿Tampoco ya estás enamorada del Millonetas? ¿Mauricio? ¿Mauricio? Pues sí, claro, pues hemos trabajado en eso. Hemos compartido cosas, hemos aprendido a querernos. Digo, yo te lo digo porque... ¿Qué? No sé, por lo que veo. Hace muy poco tiempo que estás saliendo con Eli. Ya tengo sauna a la hija, le ofreció chamba a tu papá. No sé, como que estás haciendo cosas que no hiciste por nadie. Bueno, y él también está haciendo cosas por mí. Sí, 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 no lo niego. Bueno, a lo mejor de eso se trata el amor, ¿no? De hacer todo lo que puedas por el otro. Ah, eso sí lo sé. Yo no me he enamorado, no te podría decir. Pero yo sí te puedo decir. Se trata de eso, de hacer una vida juntos. De tener proyectos en común. Aparte, Mauricio me da absolutamente todo lo que yo necesito. Me da confianza, me da seguridad, me da todo. Es como tu seguro de cobertura total. Pues sí, el amor es eso también. Mira, es un asunto de sentimientos. Pero también hay que tengas tranquilidad, que tengas estabilidad. Lo que tú le llamas tan fríamente seguro de cobertura total. Con permiso. Porque si no te termina pasando lo que a mis papás, que se casaron muy enamorados y en año y medio se separaron porque se acabó. Ay, no tiene por qué pasar lo mismo, amiga. El amor no es una calentura pasajera, amiga. Va, por otro lado, es otra onda. Chao. Chao. ¿Bueno? Sí, mire, buenos días. Soy una clienta que está golpeando la puerta aquí en la calle porque nadie me abre. Y es que está cerrado, señora. Abrimos en media hora. Gracias. Ay, es que yo no puedo esperar media hora, por favor, ¿sí? Se lo ruego. Es que yo tengo un problema. Estoy con mi hija que es muy chiquitita y es inválida y no encuentro estacionamiento. Y es que no puedo esperar, ¿sí? Por favor, son cinco minutos nada más. Cinco minutitos, ¿sí? Señora, no hay cajera ni vendedores. Disculpe. ¿Y que usted no me puede atender? Sí puedo, pero está cerrado. A ver, permítame, por favor. No. Tranquilo. Perdón, pero es que tengo mucha prisa ¿Me puedes atender? No No ¿Pero por qué? Por mentiroso